La candidata al Congreso por el PP de Cádiz, María José García Pelayo, ha ofrecido a los gaditanos las garantías de que todos los gaditanos en lista de espera de dependencia van a ser atendidos y de que la ley llegará a todos después de que se conocieran los datos que recogen que más de 2.000 gaditanos están fuera del sistema de ayudas. García Pelayo estima preocupante que personas que tienen derecho a unas ayudas no hayan podido ni siquiera optar a las mismas al no estar reconocidas y lamenta que se hayan generado situaciones de personas que han fallecido a la espera de ser valoradas o de recibir las ayudas, reseñando que se van a agilizar los trámites para que esto no siga ocurriendo. La candidata del PP ha realizado estas declaraciones tras la visita a la Asociación de Mayores Virgen de la Soledad junto a la secretaria general del PP de Chiclana, Ana Domínguez, el diputado provincial y exalcalde de Chiclana Ernesto Marín y la vicesecretaria de sectorial del PP de Cádiz, Laura Seco. Y por supuesto con ello con las personas mayores garantía a sus pensiones, garantía también de que la ley de dependencia va a llegar a todos, no sé si han conocido en los últimos días que había muchas personas que la Junta de Andalucía había ocultado que estaba esperando la ayuda a la dependencia, 2.050 personas en la provincia de Cádiz y lo que queremos es agilizar todos los trámites para que las personas mayores en definitiva tengan lo que les corresponde por derecho, una pensión digna, tengan una ley de dependencia cuando tengan derecho a ella, tengan una sanidad de calidad, puedan acceder a los medicamentos que necesiten y no a medicamentos comprados, bueno pues en India, en China como hasta ahora hacía la Junta de Andalucía, tengan unos médicos en condiciones como Juanma Moreno está haciendo con contratos estable para los médicos, abriremos el centro de salud de los gallos y tendrán también en Chiclana una atención de calidad. García Pelayo ha felicitado a la Asociación Virgen de la Soledad por el buen trabajo que hacen ofreciendo calidad de vida y ocio a los mayores a través de la multitud de actividades que organizan, ofreciéndoles, dijo, una oportunidad de sentirse útiles, seguir aprendiendo, convivir y echar buenos ratos. La candidata popular les ha trasladado su compromiso por estar cerca de las personas y recogió las demandas de la asociación, centradas tanto en la creación de empleo para que los jóvenes puedan iniciar su proyecto vital como en garantizar la calidad de vida para las personas mayores. La cabeza de lista popular al Congreso por la provincia defiende que los mayores temen recibir lo que les corresponde por derecho, como unas pensiones dignas, una sanidad de calidad, ayudas a dependencia cuando les pertenezcan y en definitiva disfrutar de una calidad de vida. García Pelayo señaló que los populares se comprometen a todos estos puntos, tanto desde el gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía como en un próximo ejecutivo de Pablo Casado al frente del país.